Amigos, ¿qué tal? Pues estoy en Dice, estoy en Escocia y voy para Aberdeen, que es el centro, la perla de Escocia. Ya vamos a ver por qué, si es que esto lo saco de esfuerzo antes. Pero, pues voy para el tren, es muy fácil, hay muchas estaciones, es muy sencillo. La manera en la que puedes comprar un boleto, ya sea por internet, en la misma estación. Y los boletos, según me dicen mis compañeritos, no importa la hora de que lo compres, son válidos para todo ese día. Entonces, pues no hay tanto problema por que se te pase la hora. Pues yo como buena persona mexicana puntual que soy, estoy yendo al 10 antes de la hora para cachar el tren, para grabarlo, para ver algunas cosas y pues para turistear en Aberdeen. Entonces, ahí nos vemos. Ahora, por ejemplo, el detalle con la salida es que tienes que checar la salida también. Por ejemplo, ahorita que yo lo tengo en el celular, déjenme ver si hay gente que lo trae en el celular, vean el señor, escanea el código de su celular y se vuelve a abrir la puerta y ya puede pasar. Y si traes el boleto, lo metes de ese lado, como ellos lo están haciendo allá, y se abre la puerta y ya sale. Entonces, esa es la manera como de checar de que tu boleto ya fue usado y así ya compraron ellos, que tú no lo uses por segunda vez. Otro bonito día hoy, calorón que hace hoy, 3 grados, 4 grados, perdón, a diferencia de ayer que estábamos a menos 3, pues sí es un chingo, de diferencia, 3, 7 grados de diferencia. Y voy para el museo marítimo, está súper cerca de aquí y pues ahorita, ahorita lleno. Y ya llegué al museo marítimo, ahí está allá atrás, muy chido. Vamos a ver, según ya lo cobran. Si cobran, ya no puedo. El museo marítimo de Aberdeen muestra la relación estrecha del lugar con el mar, destacando la industria pesquera, la navegación, los barcos y la vida marina o la vida offshore. En el lugar podemos ver la evolución de la tecnología a lo largo de los años, desde trajes súper pesados para bucear hasta naves no tripuladas para reparación, mantenimiento y exploración. Aquí hay un pequeño submarino a escala que puedes jugar con él, tiene control remoto y lo puedes sumergir, puedes ir izquierda, derecha, pues si para abajo o arriba está muy importante. Una historia que captó mi atención fue la del escocés Thomas Blakelover, el llamado samurái escocés. Este personaje fue un empresario que se desempeñó en un papel muy importante en la industrialización de Japón a finales del siglo XIX. Thomas contribuyó significativamente en la introducción de tecnologías occidentales, especialmente en la industria naval y de la construcción. Su apodo de samurái escocés se debe a su estrecha relación con Japón, su influencia en la modernización del país y su adopción de aspectos de la cultura japonesa, tales como la vestimenta y el comportamiento. Aquí también se muestran los procesos del petróleo, que en grandes rasgos y de manera simple las podemos dividir en tres. La exploración, que es el ramo al que me dedico, la perforación y la extracción. Las primeras exploraciones marinas se realizaron a finales del siglo XIX y en 1897 se construyó la primera plataforma petrolera en el mar en Maracaibo, en Venezuela. Mi ramo es el de la exploración y hoy en día utilizamos grandes buques con la capacidad de recoger cientos de gigas de datos del fondo marino. Se procesa la información y se localizan los puntos donde se detecta el crudo. Esto conlleva mucha tecnología, recursos y gente con mucha experiencia y conocimientos en distintas áreas, no solo en ciencias de la tierra. Yo estaba aquí para tener distintas certificaciones que son necesarias para trabajar en el mar, como los cursos de bundero, primeros auxilios, seguridad e incluso el escape de un helicóptero debajo del agua. Así como certificados médicos internacionales que son necesarios para trabajar offshore. La vida offshore o en mar abierto puede ser muy interesante, pero también es muy complicada, reta tu paciencia, tu control y todo aspecto de tus capacidades. Dejar a tu familia y a tus seres queridos por varias semanas no es fácil, pero cuando regresas a casa te das cuenta que es un trabajo con muchas bondades. Si ha salido del museo marítimo, mucha historia aquí. Porque este lugar es un gran productor. El porqué de que aquí dan todos los cursos de entrenamiento para trabajar en offshore. Muy bueno. Y tienen el chance para enseñarlo. Y ya estoy aquí en Slain Castle. Bueno, pues está así bien Dráculas. Está, se ha vestido como para, eh, venir a concurrir con la bandita. Y allá hay un letrero que según esto hay música en vivo todos los viernes. Y yo quiero pensar que, pues, cuando toca rock algo más pesado, ya saben. Todas las bandas británicas chidas son de británicas del Reino Unido, pues. Como Iron Man en Blanc Saba. Entonces se ha de poner chido. Lástima que no me enteré antes. Pero si no, si hubiera venido un ratón. Entonces vamos a ver. Ahorita que me caiga esta chelita. Me hubiera dado una vuelta y le diré. ¿Qué tal está? Los nombres de las bebidas de este lugar son muy curiosas. Puedes pedir algo desde el Bajala. O algo de los siete pecados capitales. O por supuesto vino. O algo simplemente normal. Pero es muy buen menú. Lo que sí les puedo decir. Que incluso me han dicho. Y sí lo he visto. Es que la neta no hay bar. En donde no transmitan el fútbol. Incluso allá afuera hay unas, este. Un letrero con el próximo partido que va a haber. Y no sé. O sea, la gente sí es más fan. Digo, a mí me gusta más jugarlo que verlo. Pero sí, sí, se ve la pasión aquí por el fútbol. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides compartirlo. Suscribirte. Y por favor, déjanos tus likes. Nos vemos en el siguiente video.